¡Suscríbete al canal! ¿Por qué? Porque no tengo amigas. Yo tampoco tengo tantas amigas y no me ando quejando, ¿eh? ¿Que es contagioso entonces? Ya va a pasar. Aparte sí tenés amigas. ¿Quién? Tati, es divina. No es mi amiga. Me quiero cambiar de colegio. Ya estamos casi a fin de año, cielo. ¿Qué me importa a mí que sea casi fin de año? La vida es para aguantar, ¿sabés? Sí, aguantá vos entonces. No sé qué quiere que haga. ¿Quiere que le diga que lo perdono? ¿Está perdonado y que recemos diez padres nuestros juntos? No, no dije eso. ¿Y entonces a qué vino? Lo hace, Lucía. Yo no sé si le puedo dar ese tipo de consuelo. Yo pensé que venía otra cosa. Que venía a decirme que quería estar conmigo. Que iba a romper su compromiso con Francesca. Yo me esperaba eso. Y sí, ella es una mujer increíble. Pero yo te quiero. Y te quiero tanto. Que no me importa que estés mirando los deportes en la tele todo el día. O que no quieras venir a almorzar con mi mamá los domingos. Hasta finjo que me gusta tu música. Es que no puedo, Lucía. No puedo. Entonces lo mejor es que me vaya. Ya no hay nada más que hablar. Gracias. 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 Gracias.